¿Cómo se han manejado los temas de paz, los temas del conflicto armado en Colombia? A ver, si después de ver esos noticieros usted no tiene que preguntarse, y es que en Colombia no pasó nada nuevo, nada bueno. Y es muy grave que conductores de medios, sea frente a los temas de Bogotá o sea frente a los temas de la paz, terminen agenciando una única posición ideológica. Diálogo Mayor. Análisis, debate y opinión.